Tu no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un oído interminable, interminable Te sentirás a correr Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como la pienso No haber nacido Nunca me entres ni te avances Junto al camino, nunca digas No puedo más, no puedo más Y aquí me quedo, y aquí me quedo La vida es bella y ya verás Como a pesar de tus pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como vaya que soy La vida es bella y ya verás La vida es bella y ya verás La vida es bella y ya verás La vida es bella y ya verás